Pues le voy a cantar mi éxito que es la de la mochila azul con mucho cariño. Ándale con la primera, después con la segunda. ¿Qué te pasa, chiquillo, qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Y hasta ahora lo supe de repente, cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente. La de la mochila azul, la de ojitos dormilones. Me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. No puedo leer ni escribir, me hace falta su mirada. De recuerdo me quedan sus colores. La de las hojas de un cuaderno dice amor entre borrones. Yo quisiera mirarla en su pupitre, porque si ella ya no vuelve en mi salón será muy triste. La de la mochila azul, la de ojitos dormilones. La de la mochila azul, la de la mochila azul, la de ojitos dormilones. Me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. No puedo leer ni escribir, me hace falta su mirada. Si el gavilán se comiera, se comiera como se comía el ganao. Si el gavilán se comiera como se comía el ganao. Yo ya me hubiera comido al gavilán colorado. Gavilán, pío, pío, gavilán, tau, tau. Gavilán, pío, pío, gavilán, tau, tau. Canoefo del río Araucán Canoeiro del río Araucán No se amalo, pasenme para el otro lado, canoeiro del río Araucán No se amalo, pasenme para el otro lado, que me viene persiguiendo el gavilán colorado. Gavilán, piu-piu, Gavilán, tau-tau. Gavilán, piu-piu, Gavilán, tau-tau. En la barranca de Apures, ay Apures suspiraba un Gavilán. En la barranca de Apures, ay Apures suspiraba un Gavilán. Y en el suspiro decía, muchachas de Camagüey, Gavilán, piu-piu, Gavilán, tau-tau. Gavilán, piu-piu, Gavilán, tau-tau, Gavilán, tau-tau, Gavilán, tau-tau. Gavilán, piu-piu, Gavilán, tau-tau.